Bueno, empieza un nuevo desafío a partir de ahora, vincular el turismo en general. Sí, como lo dijo el gobernador, como lo dijo hoy el gobernador, vamos a tener que trabajar muy en conjunto con la Secretaría de Turismo y tenemos que además, desde nuestra Secretaría, demostrar que nuestra provincia no es solo un lugar de paso de manera estratégica, sino que también tenemos que hacer que sea una opción. Para pasear, para elegirla turísticamente. Para eso vamos a trabajar, para eso vamos a tomar decisiones políticas acertadas con el acompañamiento del gobernador, para poder hacer sentir la provincia de La Pampa. Ahora, desde que le dijeron, el turismo pasa por tu lado, seguramente en su mente debe haber circulado mucha nube, ¿no? Sí, la vara está alta, Adriana ha hecho un gran trabajo junto a su equipo de trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es profundizar cada uno de los aciertos y sobre todo en este contexto que realmente va a ser complicado en lo económico y en lo financiero, ser totalmente ingeniosos, creativos y poder, desde el turismo, generar un circuito económico importante en la provincia de La Pampa. ¿Y le toca ya trabajar firme porque se viene en toda la época de la granja? Sí, ya tenemos que arrancar. Mañana mismo, junto con el equipo de trabajo, resta definir algunos nombres todavía porque está en conformación todo. Pero bueno, las ganas, las expectativas son muy altas. Muchas gracias.